Eso, vamos Somos los lindos más increíbles En esta noche de mi bella ciudad Todos somos muy conocidos Por nuestra nueva vivacidad En la cara somos señores Hacemos con el amor Y si se trata de dar trunfada También tenemos disposición Pásame la guía, la guía, la guía, la guía, la guía Dios no te la pasó, no de vida ni de rama Padrita, pásame la guía, la guía, la guía Hagan muchas gracias a la parduca Pero pásame la guía, la guía, la guía Yo no te la paso, no de vida ni de rama Padrita, pásame la guía, la guía, la guía, la guía ¡Venga a ver eso! ¡Vamos, Eduardo! ¡Vamos, Adriana! ¡Vacame la guía! ¡Vacame la guía, 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 la Allí pasamos los chismos cientos con la guitarra, con el cajón Y arruinamos los sufrimientos con los valores del rigor Pásame la mía, la mía, la mía, la mía, la mía Yo no te la paso, morenita y de las fallidas Pásame la mía, la mía, la mía, la mía, la mía A la lucha de la escarabanduca Pero pásame la mía, la mía, la mía, la mía, la mía Yo no te la paso, morenita y de las fallidas Pásame la mía, la mía, la mía, la mía, la mía A la lucha de la escarabanduca ¡Gracias!